Expertos en salud afirmaron que si el COVID-19 llegase a Corea del Norte sería mucho más letal de lo que ha resultado hasta el momento para China. Si el coronavirus ingresara a Corea del Norte, donde hay muchas otras deficiencias subyacentes y falta de atención médica, la tasa de mortalidad aumentaría bastante más que en China, dijo el Dr. John Linton, director del Centro Internacional de Atención Médica de la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur. Un factor importante para la propagación del virus es la frecuencia de los visitantes chinos que ingresan a través de esta frontera, tanto legal como ilegalmente. Hasta el día de ayer, Norcorea, que cuenta con una población de 25 millones de personas, no reportó ningún caso del brote del nuevo tipo de neumonía y esta información fue respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Agregaron que en un intento por limitar la propagación del virus, el gobierno de Kim Jong-un detuvo todos los vuelos y trenes a China. Además, impuso poner en cuarentena a cualquier extranjero que entre al país, aun si estos son diplomáticos o funcionarios de alto nivel. Corea del Norte también ha cerrado su frontera terrestre de 1.500 kilómetros con China, un país que representa aproximadamente el 90% del comercio con Pyongyang. La Federación Internacional de la Cruz Roja envió 500 voluntarios a las zonas fronterizas para ayudar a detectar infecciones. Por otra parte, medios de Corea del Sur informaron que ya existen casos de varias personas que representan la sintomatología del COVID-19 en el país vecino.